¿Hola? ¿Hola? ¿Tú sabes por qué en Estados Unidos los niños son más listos? Eh, no ¿Por qué se matan estudiando? ¿Hola? ¿Tú sabes por qué Freddy Mercury era vegetariano? Eh, no ¿Por qué le gustaba comer más sano? ¡Ah! ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú sabes cómo quemó calorías? Eh, no ¿Incendiando a un niño gordo? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú sabes por qué el niño africano está feliz y murió su hermano? Eh, no ¿Por qué hoy comerá carne? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú sabes por qué las feministas no son soldados? Eh, no ¿Por qué abortarían la misión? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú sabes por qué al chaparro le dicen el hemorroide? Eh, no ¿Por qué está enano? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú sabes por qué los ciegos no se ríen de los chistes? Eh, no ¿Por qué no le ven la gracia? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú sabes qué hace un asesino para entretenerse? Eh, no ¿Matar el tiempo? ¡Ah! ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? Soy un asesino en serie ¿En serio? No, en serie ¿Tú conoces al pantera? ¿Cuál pantera? El que te metió la verga entera ¿Hola? ¿Hola? Iba a contarte un chiste del salario mínimo ¿Y luego? Pero no me alcanzó ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú sabes cuál es mi postre favorito? Eh, no lo sé El ice Scream Un hombre atropelló a una mujer ¿De quién es la culpa? Eh, no lo sé Del hombre por manejar en la cocina ¿Hola? ¿Hola? Mi novia me terminó por olerle los calzones a su abuelita ¿Y qué tiene de mano? Los traía puestos ¿Hola? ¿Conoces al gringo? El gringo El que te la metió el sábado y te la sacó el domingo Pues bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que haya sido de tu agrado Si lo fue, ya lo sabes Ya lo sabes Suscríbete Dale like Compartir Y todo lo demás Si vas a reutilizar el video Si vas a reaccionar Pues dame crédito ¿Verdad? No seas culo No quites las marcas de agua ¿Verdad? Aquí tienes el saludo de Pepino Que te va a ser la voz de Scream en este video Suscríbete al canal maldito Si no quieres que te muerda los huevos Oigan Se vienen varios premios Eh, varios sorteos Ya estamos editando el video de Spiderman Por eso no lo hemos oído Pero ya tenemos ganador Ya te lo sabes Sígueme en mi canal secundario Sígueme en todas mis redes sociales Pepino Te lo recomienda con su pepino Mi nombre es Tomás Galván Y nos vemos Hasta la próxima Cámara 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 Cámara